Las llamadas estrellas fugaces son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, entre fracciones de milímetros hasta centímetros de diámetro, que van dejando los cometas o asteroides a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol debido al deshielo producido por el calor solar. La nube de partículas resultante, llamados meteoroides, se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Durante este encuentro, los meteoroides se calientan, principalmente por rozamiento al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, vaporizándose parcial o completamente, creando los conocidos traceres luminosos o estrellas fugaces, que reciben el nombre científico de meteoros. Aquellos meteoros que sobrevivan al rozamiento atmosférico impactarán con la superficie terrestre, convirtiéndose en meteoritos. Nuestro planeta recibe diariamente alrededor de 100 toneladas de meteoros y aproximadamente un 2% se convertirán en meteoritos. El color de las estrellas fugaces o meteoros está determinado por dos factores, la composición química del meteoroide y su interacción con las moléculas de la alta atmósfera. La mayor parte de la luz de una estrella fugaz se emite desde una nube compacta que rodea al meteoro o lo sigue muy de cerca. El 95% de esta nube está formada por componente de la atmósfera circundante. El resto serán átomos de elementos vaporizados del propio meteoroide. Estos átomos ionizados emitirán luz, por recombinación, en longitudes de onda características para cada elemento. El color verdoso inicial de la mayoría de meteoros se debe a la interacción del meteoroide con el oxígeno atmosférico. Posteriormente, el meteoro puede adquirir otras tonalidades debido a la luz emitida por sus propios elementos. Los átomos metálicos emiten luz de manera muy similar a como lo hacen nuestras lámparas de descarga de sodio. Los átomos de sodio producirán tonalidades naranjas amarillas. Los átomos de hierro un color amarillo, mientras el magnesio un tono verdoso azulado. Es importante comentar que, como sucede en otros fenómenos celestes, juroras polares, por ejemplo, nuestro ojo, debido a su baja sensibilidad, no podrá distinguir la gama cromática. A simple vista, los meteoros más débiles aparecerán siempre blancos, mientras que los más brillantes sí pueden mostrar colores verdosos, quizá incluso púrpuras. Los colores aparecerán en las imágenes tomadas con cámaras fotográficas. La velocidad de entrada en la atmósfera del meteoroide también será otro factor determinante en la gama cromática mostrada por el meteoro. Los meteoros lentos como las gemínidas, con velocidades medias de 35.000 a 126.000 km por hora, mostrarán más colores que las rápidas Perseidas, que se mueven entre 60.000 a 216.000 km por hora, y que solo son capaces de estimular la emisión verde de los átomos de oxígeno, mientras pasan a través de la atmósfera tenue a grandes alturas. ¡Suscríbete al canal!